Toda la vida vale, no dejes de insistir, siempre hacia adelante, dale todo a ti fin. Supera los problemas, dale todo por vos, toda la vida vale, vale tu corazón. Las cosas no siempre son, como quisieras tú, no caigas en depresión, dale todo por vos. Difícil es sonreír, cuando todo está mal, pero es mejor vivir, por vos sin tu libertad. Toda la vida vale, no dejes de insistir, siempre hacia adelante, dale todo a ti fin. Supera los problemas, dale todo por vos, toda la vida vale, vale tu corazón. No apuestas a la maldad, tú mismo recibirás. Tarde o temprano la luz, de la verdad brillará, y aunque haya guerra y rencor, el mundo sigue igual. Apuestas siempre al amor, y a la libertad. Toda la vida vale, no dejes de insistir, siempre hacia adelante, dale todo a ti fin. Supera los problemas, supera los problemas, dale todo por vos, toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, no dejes de insistir, siempre hacia adelante, dale todo a ti fin. Supera los problemas, supera los problemas, dale todo por vos, toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, no dejes de insistir, siempre hacia adelante, dale todo a ti fin. Supera los problemas, dale todo por vos, toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, vale tu corazón. Toda la vida vale, vale tu corazón. Gracias.